¡Hola amigos de Robrix! Los saludo nuevamente para mostrarles lo que me acaba de llegar de LEGO. Es así, me llegó esta colección de los nuevos sets de LEGO City, así que obviamente no nos alcanzamos a armar antes de mostrárselos, pero vamos a echar una revisión rápida y posteriormente en otro vídeo tendremos tiempo de poder armarlos y verlos un poquito con más detalle. El primer set que les quiero mostrar de LEGO City es el 60304, que ya se había anunciado que es un nuevo sistema de calles y este trae cuatro módulos de calles para poder formar una T. Son módulos modulares como podemos ver en la caja y que se van enganchando y la gracia de estos sets o de este nuevo sistema de calles es que no es sólo una calle plana impresa, sino que trae algunos slots para poder colocar distintas piezas y así poder dar ya sea lomos de toro o estas líneas de separación, cierto, y dar otra vía a la ciudad. También este set en particular trae varias señaléticas como semáforos, algunos letreros para cruzar, de peatones, etcétera, así que se ve bastante bien. Y otra cosa que llama la atención que este set dice que trae bricks glow in the dark, es decir, que brillan en la oscuridad y eso quiere decir que los postes de luz traen una pieza que brilla en la oscuridad y que, bueno, al apagar las luces obviamente brillan y dan ese efecto como bonito, así que se ve bien interesante. Sí, las calles van a ser de 16x16 estos módulos, así que son un poquito, son francamente más angostas que los de 32x32, que eran los space plates gris oscuro, pero yo creo que nos va a dar una nueva configuración a la ciudad que hay que empezar a jugar. Yo creo que va a funcionar muy bien con los edificios modulares porque la calle de 32x32 siempre dejaba, bueno, el espacio de calle propiamente tal y dejaba a cada lado como ocho stuts, cierto, de vereda y ya los edificios modulares traen una vereda ancha, entonces era como un espacio medio extraño que a veces ocupaba como estacionamientos, como ciclovías, pero era como raro. Así que, bueno, ahí una vez que lo podamos armar e interactuar con la ciudad vamos a ir viendo si realmente funciona o no funciona este nuevo sistema. El siguiente set es el 360, 290. Estos sets que me llegaron son la versión europea, es decir, los que vienen de Dinamarca, cierto, y estos son los que se comercializan en Europa, por lo tanto no me viene el dato de la cantidad de piezas en la caja, como sabemos que los americanos sí la incluyen, así que por eso ese dato no se los puedo ir dando, pero vamos a ir de menor caja a mayor. Este set que trae como distintas actividades de la ciudad, vemos a un chico en silla de ruedas, vemos a una chica en patineta y a otro en motocicleta y un pequeño autito, cierto, que va recorriendo la ciudad. O sea, este es un set de esos como de complemento para la ciudad de vía urbana. Y trae una pequeña palmerita también para incluir y trae uno de los módulos de calle que viene como configurado así como una estación de vereda, o sea, para mostrarnos de que esta pieza de calle va a ser como bien modular y para poder hacer distintas cosas. Ya entrando a los un poquitito más grandes, tenemos este otro que es un 60291, que vendría siendo como un pequeño edificio de departamentos donde podemos ver que en el primer piso hay como una especie de estacionamiento por la parte trasera, el segundo piso lo habita alguien que toca la guitarra y tiene el tercero un gamer o algo así, podríamos decir, que le gusta jugar juegos de rol con dragones, etcétera. Viene un pequeño autito, viene un perrito que lo están bañando y, bueno, este no trae, sí trae módulos de vereda, como podemos ver allí. Entonces, lo que me presenta la inquietud, que como no los armados no tengo el todo claro así, uno puede mezclar estos módulos de vereda con estas calles y volver al módulo de 32x32, o si estamos pensando en ocupar solo las calles y angostarlas. Si volvemos atrás al que es de solo calles, vemos que está pensado que los postes y todo esto vaya fuera, es como una especie de vereda, entonces quizás se complementan con estos nuevos módulos de vereda, pero la idea es que sean como más modulares y poder construir distintas cosas. Así que éste se ve bastante bien. Las minifiguras que vienen, se ven muy entretenidas en estos sets de City, ahí se ven que son mucho más elaboradas, parecen figuras de series incluso, claro, rescatando los personajes que son más reales, no los, no sé, caballeros o alienígenas, etcétera, pero podemos ver como personajes más diversos para incorporar a la ciudad. O sea, esta línea de City está dándole harta vida a la ciudad, o sea, no es una línea netamente de policías o netamente de bomberos, sino que está situada más que nada en los ciudadanos, así que se ve bien interesante. Este nuevo set trae una pequeña tienda así como deportiva y una tienda de pretzels o de panadería, etcétera, con un pequeño auto de servicio o también otro vehículo ahí de paseo, una bicicleta color rosa y vemos aquí, podemos ver a todos los personajes que incluye, que es una trabajadora pública, otro ciclista, ahí vemos a alguien que está comprando, comprando donuts, esa es la ciclista parece, bueno, whatever, un señor mayor, un cocinero y otro niño con un casco y una bicicleta. Así que, y también incluye este set módulos de calle y trae espacios para veredas, cierto, que para que caminen las minifiguras. Y el último de esta línea que me mandaron fue el 60292, que es este ya francamente más grande, pero aún así se conserva que es para 6 más, o sea, es pensado en la línea City para niños y si bien este está de hartas piezas y grande, debe ser una construcción bastante sencilla y bien estructurada, con bolsitas de poquitas piezas, etcétera. Y bueno, este ya trae hartos edificios, tenemos por un lado un edificio residencial, donde en el segundo piso tenemos a unos practicantes de Kendo, en el primer piso una pizzería, y el otro edificio es como una estación de servicio de algún tipo, una estación de lavado de autos, tenemos aquí estaciones de reciclaje, un camión parece que es como de la basura que viene recogiendo estos contenedores de reciclaje, así que se ve bastante bien. Y claro, por supuesto también incluye estas nuevas calles, que es lo que quieren presentar con esta línea City. Y si nos detenemos en los personajes, vamos a ver que tenemos allí, a ver si ahí enfocó la cámara, tenemos un vendedor, un repartidor, un vendedor de pizza y un repartidor de pizza, o alguien que está comprando una pizza, ese es un guitarrista o un barrendero, no alcanzo a ver bien, a ver, veamos bien la foto acá. Miren esto, una persona, una minifigura ciega con un perrito de atención, eso no lo había visto, habíamos visto discapacitados, personas en sillas de rueda, incluido en la ciudad, pero no esta discapacidad, así que muy bien. Dos luchadores de kendo o practicantes y una señora con un cocinero y un motociclista allí. Bueno, si nos vemos con más detalle, este sistema de calles nos permite colocar estas rampas que dan mejor acceso a discapacitados con sillas de ruedas, por ejemplo, y son veredas que se pueden adecuar para otros tipos de personas con capacidades distintas, como por ejemplo los ciegos, como pueden ser esta minifigura, así que yo creo que va un poco a dar otro giro y vida, esta línea, a todo lo que es City. En general, me gustaron bastante, se ven bien interesantes, obviamente son edificios de construcción sencilla, porque es la línea City, no son edificios mudares ni creator expert, están pensados para cinco, seis años los sets que son más grandes y los otros cinco años, etcétera. Así que, pero eso no quita de que si a uno le gustó la estructura de un edificio, uno lo puede ampliar y hacer mucho más grande y completarlo, etcétera, meterle más piezas y hacerlo más grande y bonito y completar quizás un tamaño tipo modular, pero lo principal de esto es la incorporación de estas nuevas calles que nos permite darle más estructura a la ciudad, en sentido que puedes incorporar lomos de toro, señaléticas en las calles, o sea, letreros, y también poder colocar distintos tipos de líneas divisoras en las calles, como por ejemplo línea continua, discontinua, etcétera. Y bueno, si quieres hacer una calle un poquito más ancha, es cosa de colocar dos módulos y la ensanchas un ponquitito, cosa que el base plate de 32x32, como tenía esos stuts a los costados, si la ampliabas al tiro te pasabas de 32 a 64 de ancho y no ampliar sólo 8 o 16, cierto, que es lo que te permite esto. Así que, a mí me parece una buena idea, claro, si uno tiene mucha plata y invertida en las otras calles es un poco difícil cambiarse de sistema y módulo, pero no es imposible, o sea, igual uno puede en una parte de la ciudad ir cambiando a poco, porque esto seguramente va a ir saliendo en los set city de a poquito, y bueno, ahí uno los puede ir incorporando a la ciudad. Yo creo que este set en particular, lo vuelvo a mostrar, va a ser el que más se va a agotar, porque no es tan grande, por lo tanto su precio puede que no sea tan grande, y nos incorpora hartas calles, entonces va a ser una buena forma de comprar muchas calles e irlas incorporando para ir reemplazando a la ciudad, y trae algunas señaléticas como el estrés de paso peatonal, trae dos luces con estas que brillan en la oscuridad que les mencioné, dos semáforos, velocidad de 50 por hora, pensemos que sean 50 kilómetros por hora y no 50 millas por hora, porque 50 millas por hora sería muy rápido para una ciudad, pero bien, o sea, yo creo, sería interesante ver si los sets de Estados Unidos lo voy a revisar, también vienen con letreros de 50 por, miren, ahí se alcanza a ver, tenen cuenta que es de 50 por, porque como ahí ocupan las millas, no sé si es que ya para vender letreros, para un niño en Estados Unidos que un letreros de la ciudad sea de 50 por, puede ser como un poco fuerte, 50 millas por, deben ser como unos 80, 90 kilómetros por hora, más o menos, un cálculo sencillo, una milla son 1.7 kilómetros, entonces, claro, si por ahí por 85 podría estar, bueno, eso da lo mismo, pero en realidad se ven muy bien, creo que las minifiguras que incorporaron en esta línea se ven muy bonitas, muy interesantes, muy variadas, a diferencia de que la gran mayoría de los sets City traían todas estas minifiguras que son o muy policías, o muy bomberos, y un par de personas que son como bien simples, sin grandes, y ahora sí traen como cabellos bonitos, los jugadores de kendo, la bicicleta rosada, el casco rosadito, etc., o sea, traen muchas minifiguras muy interesantes para echarle una mirada y poder complementar y darle una vida distinta a la ciudad. Si tuviera que elegir así rápido, cosas que me fascinaron, la persona ciega con el perrito, creo que es algo que se veía, se esperaba mucho, la silla de ruedas también, que ya hemos visto varias sillas de ruedas, pero es como de color, es como bien bonita, me gusta bastante, bastante, y bueno, y esta incorporación de este set, que este sistema de calles viene en todos estos sets de City, pero en este vienen solo las calles, así que super bien, si a uno no le gusta la simpleza de los edificios o vehículos de la línea City, puede irse a las calles solamente, y con eso está ahí al otro lado. Bueno amigos, eso es todo por el momento, cualquier dudo, comentario, lo que sea, me lo dejan, se lo agradezco muchísimo, y nos vemos en un próximo video, mientras tanto, sigan construyendo.